No le han comprado esa idea. Hay titulares durísimos como el circo de Puigdemont se traslada a Bruselas y en los editoriales se respalda la postura de Rajoy. La prensa internacional sigue los pasos de Puigdemont en Bélgica. La multitudinaria rueda de prensa fue ofrecida en directo por los principales medios internacionales como CNN o la BBC. Y hoy se refleja en los principales diarios. Político, la importante web editada en Estados Unidos, titulaba hoy duramente su artículo como Y en este sentido el analista griego Janis Koutsumitis escribía en Twitter tras la rueda de prensa. Después de la trágica comedia de Bruselas, Puigdemont es historia. No merece la pena perder el tiempo escuchándole. El conflicto catalán interesa a Europa. No conocen los detalles, nos preguntan mucho y a lo que va a seguir jugando Puigdemont es a la tensión narrativa para intentar tener el máximo de medios internacionales posibles. Pero la percepción internacional parece estar cambiando. Diarios como The Guardian, tras titular con el reconocimiento de Puigdemont a las elecciones del 21 de diciembre, concluye que esto sería una señal de que Madrid ha tomado la delantera en la disputa. El italiano de la República se fija en las relaciones de Puigdemont con el gobierno belga y llega a afirmar que a pesar de los nacionalistas flamencos no quieren saber nada de él. Una Cataluña en la que están puestas todas las miradas.